Hola amigos, les envío un saludo a todos, y un saludo también a los fanáticos en Chapultepec, Timbotsu, en Tailandia, en Perú, en Italia, en las Islas Canarias, en Canadá, en México, fíjate donde, o sea, eso es tanto... La cosa es que Junior tiene ahora más fanáticos que... o sea, Junior es otra cosa, Junior ha revolucionado las redes, por eso estoy aquí, hablando con ustedes referente a Junior, porque, pues me han escrito muchas cosas, la gente está loca con Junior, él tiene una personalidad brutal, él tiene un potencial para hacer muchas cosas, y por eso les digo, si ustedes conocen de publicidad, de mercadeo, estas cosas, me pueden dar como que unos inputs de qué cosas se pueden hacer, porque él tiene, la gente loca con él tiene un carisma, yo creo que Junior puede vender un producto, no sé, pueden verlo en bulletin board, en películas, en revistas, a la misma vez, pues no sé, no sé, no fueron hechos para eso, hay mucha gente que me da ese input y es como que contar, sí, pero a la misma vez, es un grumpy cat, ¿quién pensaría que un grumpy cat se iba a hacer una cosa tan brutal, verdad? El resumen, aquellos que conocen de los medios, que me dan, saben más de esto que yo, me puedan guiar qué cosas podemos hacer, y que todos quieran registrarlo en una agencia de publicidad, de modelaje, yo sé. Gracias por sus mensajes, por su cariño, porque de verdad que me añaden un montón, tengo mucha gente bien buena, muchas amistades en muchas partes del mundo, me siento bien agradecido de tenerlos a todos ustedes, yo se los digo mucho, gracias, un abrazo, un cariño a todos, nos vemos.